Es súper bien porque aquí detonan todas nuestras raíces como mexicanos. Ay, mi casa cuenta con unas pequeñas escaleras en el centro. El día de hoy andamos de suerte, no solamente de exhibición de dinosaurios, bueno, de fósiles de dinosaurios, sino que también hay exhibición de alebrijes. ¡Qué pase otro desgraciado! Aquí les tenemos a Cedillo. Están haciendo una exhibición de dinosaurios con un tour dirigido, ¿verdad? Sí, justamente. ¿Y esto lo están dando a los niños? Sí, mira, estos son unos pasaportes que se les está dando a los niños. Este platillo sí es como mucho del agua. Y bueno, como antes había también ranitas, les ponemos sus zanquitas de rana. Aquí tenemos bistec en pulque y tortillas de maíz azul. Este mini mercado, que en realidad no está tan mini, está muy grande. Hay diversidad de tipos de moles, bueno, miel. Dentro de la promoción que hacemos de la gastronomía, principalmente son los quelites, los quintoniles. Esto es México, señores. Música, cultura, vean. ¿Qué onda, mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Nos encontramos en la calzada de los pinos. Oigan, debo decirles que lo primero que vi cuando llegué acá dije, guau, o sea, esto ni siquiera hemos entrado hacia allá. Ya se ve súper bonito. Contarles que también por allí hay una exhibición de dinosaurios que me pareció interesante, curiosa. Y bueno, pues vamos a conocer. Empecemos con la famosa águila que está sobre el nopal, comiéndose la serpiente. La gran señal donde debía ser construida la gran Tenochtitlán. Aquí la tenemos, así que bueno, hagámosle y vamos a conocer los lujitos que se daban los expresidentes de México. Así que ya estoy curiosa. A ver qué nos encontramos. Hagámosle. Bueno, mijos, pues nos encontramos ya en el Estado Mayor Presidencial. Contarles que ahí en la casilla de información les van a dar un papelito donde muestran las actividades dependiendo el día que vengan. Y me gusta porque definitivamente es un plan muy familiar que integra actividades para toda la familia, desde origami, bailes de jorocho, conciertos, mercados, exhibiciones para los niños. O sea, algo muy, muy bonito. Así que pues ustedes de verdad tienen la oportunidad de venir, no se lo pierdan. Hagámosle ahora sí para allá, para dentro. Eso está muy grande. Oigan, y no hemos ni entrado a empezar el recorrido y ya vemos un montón de puestos de comida. Obviamente se ven súper típicos, así que aprovechen también al máximo. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Pregúntate tu nombre. Ah, me llamo Fernando Ventura. Trabajo en el IMSS. Ok. Este... ¿Qué opinas de que se haya abierto los pinos para los mexicanos, para la gente acá? ¿Qué opinas? ¿Cómo ves aquí todo lo que están haciendo? Pues considero que mientras que sea para la apertura cultural es súper bien porque aquí detonan todas nuestras raíces como mexicanos. Pero también por otra parte, creo que también la investidura presidencial también tiene que tener ciertas formalidades. Y considero que tampoco estaba tan mal que el presidente viviera aquí en los pinos. Porque ahora nuestro nuevo presidente, que tampoco estoy en contra, pues vive en el Palacio Nacional, que también es opulente. Ajá. Entonces, finalmente, creo que está muy padre porque la gente lo disfruta y son para espacios culturales. Pero creo que también nuestras investidoras como presidente deben de estar en un lugar adecuado para gobernar. A mí me impresiona lo grande que está esto. O sea, ni he entrado como tal. Sí. Pero imagínate que vivía una sola familia, ¿no? La del presidente. Y uno dice, mira cuántas personas. Así es. No, y a lo mejor ahorita lo vemos como un espacio cultural, pero como tú bien lo dices, esto antes era una casa. Para una familia. Ajá. Y entonces a lo mejor tú lo estamos viendo, te digo, como un parque, como un espacio cultural más. Pero pues a lo mejor sí puedes imaginarte que aquí había mesas de jardín, los muebles. No estaba así, ahora son exposiciones. Había muebles, había pinturas. Pero se llevaron muchas cosas, ¿no? Ah, sí, así es. Se llevaron hasta las cucharas. Pues imagínense cómo estaba, ¿no? Imagínate todo el dinero que representaba mantener esta casa también. Y uno dice, bueno, pero a costa de los impuestos mexicanos, ¿no? Claro. Finalmente es injusto que solamente una persona viva y sea utilizado para un fin que debería ser para el pueblo, ¿no? Así es. Pero en general, pues bueno, ya lo abrieron y ahora podemos ver. No, pues está muy padre. Y qué bueno que hay espacios culturales más en México. Chévere, gracias. Viva México. Vale. Bueno, mijos, ahora sí estamos a punto de entrar. Así como cuando uno tiene una casa de pequeña como esta. Acompáñenme, vengan, miremos. Que nos vamos encontrando en esta exploración. Ah, mi casa cuenta con unas pequeñas escaleras en el centro. Ah, pero en mi casa también. Aquí en la sala, como la casa de ustedes y la mía, que es así de pequeña, que, ah, podemos hacer una exhibición de dinosaurios. A eso el tamaño, con esta linda lámpara súper hermosa y ostentosa, ¿eh? Se ve todo increíble. Veámosla otra vez, veámosla otra vez. Vean esto. Guau, muy, muy bonito, muy grande. O sea, el simple hecho de hoy sábado ver tanta gente acá y digo, es un espacio obviamente para que los mexicanos lo disfruten y pensar que esto en algún momento fue la casa de una familia, nada más, ¿no? Y uno dice, pues, los lujitos, los lujitos, los pequeños lujos que se daban estas personas que vivían acá, ¿no? O sea, uno dice, es impresionante. Así, las habitaciones. Impresionante, de verdad que está muy grande, ¿no? Los baños. Y veo muchos niños porque hay una exhibición en Los Pinos. Hay dinos, creo que se llama esta. Y así están las tremendas habitaciones. Pero con exhibiciones, pues, que aporten a la cultura. Vean. Esta es mi cara de impresionada. De la súper biblioteca. Lo que pasa es que a esta biblioteca le faltó que le pusieran las biblias que Peña Nieto leía todo el tiempo. De verdad tiene libros, ¿no? Pero uno pensaría, esto está muy grande. Otra sala, una pequeña sala de lectura con una pantalla gigante de televisión por este lado. Y cualquiera de los libros para instruirse en la cultura. Esa que tanto les faltó a los expresidentes que solo venían a darse en la buena vida. Y listo, mijos. Bueno, ahora sí vamos a explorar el segundo piso a ver qué tal está la cuestión. Estas tremendas escaleras súper lujosas. Es lo primero que puedo decir. Súper lujoso todo. Bueno, y contarles que aquí en el segundo piso primordialmente hay como, bueno, diferentes habitaciones donde muestran exhibiciones de arte. Muchas de las puertas están cerradas, entonces no pudimos hacer como una exploración al 100%. Pero así nomás con las que estamos viendo, pues, es súper amplio. Y tienen unas vistas increíbles. Así que ya uno se imaginará la terracita aquí atrás, la buena vista, el jardín privado. Así que uno se alcanza a dar una idea de la súper vida que se da hoy. Bueno, y contarles que justo en el otro pasillo está la habitación principal. Pero en el momento no hay acceso. Nos dicen que de pronto en el futuro vayan a haber accesos. Pero obviamente van a acomodar esto para hacerlo. Exhibición de arte. Así que nos quedamos con las ganas de ver en dónde era que se hacía la tarea. No, pero de verdad que estoy impresionada con el tamaño de esta casa. Y pensar que solo era para alguien, para una familia. O sea, sí, mucho respeto hacia los presidentes de las naciones. Bueno, no a todos, a los que realmente se merecen ese respeto. Pero aún así, ni por más que tantos recursos se utilicen para mantener este tipo de casas, pues valdría la pena realmente utilizar en los impuestos que pagan los mexicanos para sostener a una sola familia. No sé, díganmelo ustedes aquí en los comentarios. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con que la Casa de los Pinos se haya hecho prácticamente un museo para que ustedes vieran todo lo que se hacía y todo lo que pasaba y cómo eran las características de esa casa por dentro? Déjenmelo saber, ahí los estaré leyendo. El día de hoy andamos de suerte, no solamente de exhibición de dinosaurios, bueno, de fósiles de dinosaurios, sino que también hay exhibición de alebrijes. Recordemos, bueno, estos personajes provenientes de la cultura oaxaqueña principalmente, pero que son como la representación de combinación de diferentes animales que representan como, bueno, esa misticidad entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, veamos, hay varios bien bonitos. Vean este otro bien bonito, se llama transmutación. Bueno, tiene una combinación no solamente de la pintura, sino de estas pequeñas chaquiras de cristal, pues sí se llaman así, acá lo dice de esa manera. Así que es una combinación bien bonita y está bien, bien chévere. Pero la familia se llama ceratóxide. Los ceratóxides son los dinosaurios que pueden pasar en la cara. Y déjenme decir una cosa. Este fue un dinosaurio de petrofilario, casi tres de alto, y pesaba como unas cuatro toneladas. Muy famoso, todos lo conocemos porque todos tuvimos un tricelde, y un tibet y los pejamos. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Están haciendo una exhibición de dinosaurios con un tour dirigido, ¿verdad? Sí, justamente. ¿Y esto le están dando a los niños? Sí, mira, estos son unos pasaportes que se le está dando a los niños o incluso a los adultos. Y mis compañeros que tienen este chaleco, están distribuidos en los pinos por distintas áreas. Mis compañeros les van a ir explicando, y en este pasaporte podemos ver el desencuentro, podemos ver perspectivas, conciencia, y conforme vaya pasando la explicación, se le va poniendo un sellito. ¡Ay, qué bonito, qué inclusivo, qué chévere! Sí, justamente. Ah, bueno, te agradezco mucho por la invitación. A ustedes y bienvenidos. Bueno, aquí estamos en el pequeño jardín que incluye fuente y toda la cosa. O sea, estoy siendo sarcástica cuando digo pequeño, porque en realidad es muy grande. O sea, yo no me imagino cómo decir, ¡Ay, ya terminó mi hora del té! Me voy a dar una caminata por mi jardín. ¡Vamos! O sea, vean esto por este lado. De verdad que yo todavía no lo... O sea, de verdad que no lo paso a creerme. Me sorprende muchísimo. Absurdamente grande. No lo paso a creerme. También hay estas sillitas así súper cómodas o para que hagan yoga y estiramiento, así como la vida del señor que está de cabeza. Digo, como el señor que está haciendo yoga. Espero que sus vidas no estén como el señor que está de cabeza. Así que muy grande, muy grande. No paso a creer que esto hacía parte del jardín de la casa de una familia. A mí eso me parece literalmente un parque. O sea, con toda la exhibición que están haciendo, muy grande. No sé, díganme ustedes, ¿el jardín que ustedes tienen también se parece a este? ¿En este tamaño? Cuéntenmelo. Hemos llegado a la famosa calzada de los presidentes, en donde están las estatuas de estos presidentes. Bueno, que hicieron parte de la historia, buenos o malos, ahí los tienen. Así que, conozcámoslos. Bueno, yo no me había dado cuenta, pero al parecer también hay visita guiada. Aquí tenemos el guía que les está explicando, bueno, toda la historia del papel de los diferentes presidentes y toda la cuestión a nivel histórico. Así que, dato interesante, si ustedes necesitan un guía, también se los tiene, señores. Ay, miren quién nos encontramos aquí. Este es el Carlos Salina de Cortaría. Vean a este desgraciadito, véanlo. Y quién lo veía con esa carita, ¿no? Todo el daño que le hizo a los mexicanos. No, 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 mijos. ¿Sabes qué? Ni lo voy a ver, chao. Suerte es que lo digo. Que pase otro desgraciado. Aquí les tenemos a Cedillo, el que expropió todos los trenes. El que también fue causante del empobrecimiento de los mexicanos en su época de la presidencia. Oigan, estos señores no deberían ni tener una estatua. Deberían decir, oigan, los que le hicieron mal a México, destruirlo. Porque, ¿pa' qué tener eso, no? Digo yo. Bueno, aquí tenemos otro cabroncito. Este Díaz de Ordaz no fue el que era agente encubierto de la CIA. Era un bendepatrias. Ustedes recuérdenmelo. Yo vi un video sobre él y creo que sí es este güey. Así que ni respeto se merece tampoco. Como diríamos en Colombia, vean este mal paridito. Este es el Fox también, ¿no? El que se hacía pintar que era del pueblo. Pero no, señores. También de sangrar y de sangrar a los mexicanos. Muy mal, muy mal. Y tras del hecho se muestra ahí como súper humilde. Con la niña de raíces indígenas y toda la cosa para hacerse ver más. Le faltaron las botas, ¿no? El del cambio, supuestamente. No hemos llegado a... Este sí fue el peor de todos. Aquí tenemos al Felipe Calderón Hinojosa. ¿Ha sido más corrupto que este? Ah, ¿pueden creerlo? De verdad, de verdad que yo digo, ¿qué sienten ustedes los mexicanos al tener una estatua de este señor? ¿Qué opinan? Hagan una campaña para que ya los quiten a estos güeyes que no merecen tener estatuas de ellos como si hubieran sido seres ejemplares para el pueblo. ¿No lo fueron? En mi opinión, ni siquiera merecerían estar aquí. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, este sí se merece una palabra bien colombiana. Este sí es un hijueputica, como diríamos nosotros. Mire, el Peña Nieto, payaso, el que se daba los superlujos, el que vivía a costa del erario público y se daba la gran vida. Tras del hecho sale ahí todo patriótica con su mano en el pecho y la bandera. A este deberían haberle puesto el payaso, el hazme reír, el que dejó de legado, los memes. Bueno, aunque sea para reírnos un ratico, porque ya qué, ni modos de cambiar la historia, amigos. Y si ustedes tienen duda de realmente lo grande que puede ser este lugar, se encuentran con este tipo de mapas que les muestra las diferentes puertas que tienen, el puerto, cancha de tenis, diferentes casas y cabañas, salones, lugares de conferencia. O sea, el número de lugares que tienen, lo pueden ver aquí con todas las letras, los espacios abiertos y los jardines. O sea, si les queda alguna duda de lo grande que es este lugar, aquí les presento el mapa. Bienvenidos al Salón Venustiano Carranza, otro de los salones en los que se llevan las importantes reuniones de los políticos. Vengan y miramos aquí qué hay. ¡Guau! ¡Uf! Está impresionante esta. Esto debe ser una sala de punta. ¿Qué es esto? Ah, para yo toda, ¿qué es esto? Para que conecten aquí sus computadores, celulares. Se ve muy bonito. Desde este recinto les daré las importantes conferencias. Cuando yo esté aquí, en estas casas tan importantes, dando reuniones, está muy, muy, muy grande, muy bonito, muy ostentoso. Esto es México, señores. Música, cultura, vean. Me llama la atención cómo ellos pusieron su tabla con sus instrumentos, bailan, muestran esa alegría que tanto caracteriza al mexicano, pero sobre todo, como siempre, manteniendo sus raíces culturales, lo cual a mí me parece súper importante. Bueno, mijos, vamos a ver qué comemos típico, a ver qué se nos antoja por aquí, cuáles son las opciones que hay. Vamos a preguntar. Aquí se ve rico esto. ¿Cómo está? Hola, hola. Tenemos comida de fláhuac. Tenemos mishmole de pescado allá, con acosiles. Tenemos alambre, verdolaguitas con carne de puerco. Comeritos, con papas y nopalitos. Tengo chiles relleno, conejos, alambre, verdolaguitas. Citas de aguado. Levellita. Tengo carnerito también todavía. ¿Lo quiere probar? Ese se sirve con arroz y con garbanzo. ¿No lo quiere probar? Y tengo quito setas solo, sin carnitas ni nada. Tengo también tono setas de aguado. Este está muy rico. Es que es un platillo prehispánico. Así ya no se come en ningún lado porque ya se extinguió. Anteriormente, cuando era una cuenca de México, eran cinco lagos que se juntaban en temporada lluvia. Después de Sequoia, es la ciudad que vemos ahora. Pero en esos lagos había plantas acuáticas. Eran flotantes y emergentes. Las emergentes son las que salen desde el piso, bueno, o lodo. Y las flotantes, pues las que flotan en el agua. Entonces, hay unos insectos que se llaman en agua tazayacat. O son hemíteros. Es la familia de los hemíteros. Y el huevecillo lo ponen sobre las plantas acuáticas. Después viene una persona que era un oficio que ya casi desaparece también. El aguautlero. Recogía los huevitos que se llaman aguautle. Y después, en un comal de barro, se tuestan. Y ya, antes que se pasen 21 días para que no se conviertan en mosquitos. Una vez que son 21 días, se transforman en mosquitos y ya. O bueno, en hemíteros. Es un insecto, si no es un mosquit. Y ya de ahí, se puede hacer en salsas. O nosotros lo contenemos en una tortita de huevo. Con quesito cotija. En una salsita verde. Pero se puede comer de muchas más formas. Hay gente que nada más lo pone sobre la salsa que vaya a comer y ya. Bueno, en este es un guisado de Tláhuac. Que es un platillo también prehispánico. Este guisado se llama mishmole. ¡Mmm, se ve rico! Michi de pescado y moli de guiso. Es un platillo de fiesta. Y nada más se ofrecía cuando eran fiestas. Lleva quelites, que es una planta que nadie siembra. Es como si fueran silvestres. Es una planta de crecimiento espontáneo. Nadie la siembra solitamente. Sola salen. Y bueno, ahora hay gente que las puede domesticar. Y las puede tener en todo el año. Pero son de temporada. Se llaman quelites. Lleva estos de camoracitos de río que se llaman acosiles. Y pescadito. El pescadito es un pescadito que no se deshace rápido. Se llama jurel. Pero anteriormente en los lagos había pescado blanco que se llamaba quiles. Cada platillo es impresionante. Sí, este platillo sí es como mucho de clagua. Y bueno, como antes había también ranitas, les ponemos sus anquitas de rán. ¡Wow! ¡Súper típico! Sí, este sí es muy tradicional. Son estas las hojitas. Vienen en ramitas así largas. Las que están aquí. Ajá, en este. O en el otro. Esas son más chiquitas. Esas son quelites. Quelites. Ajá, y hay muchos tipos de quelites. Un tipo de quelites es el lepasote. Si lo conoces, ese es muy tradicional de México. También llevan varios guisados como en los esquites y así. En los chilaquiles. No puede faltar el lepasote. Oh, el lepasote creo que es el pesado. Sí, es un poquito más fuerte el sabor. Y estos son verdólagos. Por eso te digo que todas saben diferente. Ok. Pero son estos los quelites. Bueno. Es que ahora no los guisejo. Pero mucha gente no los utiliza porque es un trabajo muy atrio. Es muy trabajoso. Limpiarlos. Ajá, aquí vienen las ramas con las hojas. Primero limpiarlos y luego lavarlos. Lavarlos son como 10 veces porque cuando tienen tiritas, mucha gente no los hace porque no quieren estarlos lavando 20 veces. Ajá, pero impresionante el trabajo que ustedes hacen rescatando toda la gastronomía auténtica. Amaranto, lo he escuchado creo. Bueno, nosotros lo usamos mucho para guisar. Este se puede comer, es también de México. Es de México para el mundo. Se puede comer dulce o salado. En nuestro caso lo ponemos en varios guisados, pero también se puede comer en licuado o se revuelve con miel y ya sale la alegría. Oh, ¿y es como que trigo o algo así parecido? No, es un cereal. Oh, es un cereal. Es de la familia de los quelites también, el amaranto. Pero este al final del proceso de maduración ya tiene su... Da como una semillita que la toesta, se explota y como si fuera la maíz, ¿no? ¿Quieres probarlo? No tiene sabor a casi nada. Pero ya cuando lo combinas con algo, pues es cuando ya sabes. Oh. Eso también es muy tradicional, es de México. Muchas gracias. Muchas gracias por dejarme probar. ¿Amaranto me dice? Amaranto. Es como cereal. De hecho lo puedes comer con leche, con salsa. Está infladito, está bien rico. Mmm, interesante. Esta es de la familia de los quelites también. Y al final se tuesta. Es como una semilla. Muy rico. Se tuesta, se explota y ya sale así. Sí, tiene una textura interesante, como encladito. Está rico. Como el arroz enclado, el maíz enclado. Sí, sí, se parece mucho, se parece mucho. Ay, pues muchas gracias por explicarme. Porque a veces cuando uno viene acá es todo nuevo, ¿no? Entonces... Hay muchas más cosas de México que guisamos, pero ahora ya no traemos. Por ejemplo, luego traemos cacao, que es también para hacer el chocolate. Tenemos muchos guisados, por ejemplo, no usamos harinas de trigo, nada de eso. Todo lo que apeamos con harina de maíz, del maíz tostado, polido, lo usamos para empanizar y todo eso. No usamos, pues, lo que son los conservadores o saborizantes artificiales, para que la gente aprenda a qué saben las cosas. Porque luego cuando usan, por ejemplo, un saborizante artificial, como, no sé, los cubitos esos que venden, ya nada más sabes ese sabor, pero es lo que buscas, pero no sabes apreciar los demás sabores. Es verdad. Me comentabas que había un mole por aquí. Sí, tenemos varios moles. Tengo hasta que es el almendrado. ¿Mol de almendra? Moler con almendra. ¿Y eso se le echa el pollo? Sí, lo podemos poner con pollo. Ah, bueno, porque he probado el mole y me gusta mucho. Lo podemos probar con mole, con cerdo, o lo usamos para aderezar los tacos. Muchas gracias. Mole almendrado. A ver. Ese se pone caliente. ¿Está muy rico? ¿No pica tanto? No, yo no le ponemos mucho. Qué bueno. Para que sepa todos los sabores, porque luego nada más aprecia el chile, el picante, y ya no aprecia los demás sabores. O sea, ¿cuáles son los ingredientes principales del mole? A la tele, platícales, ¿qué lleva tu mole? Aquí estamos en una exploración completa. Aquí tenemos la experta de la gastronomía. Nos están contando que es usted la que prepara el mole. Sí, diversos molitos para acompañar los guisos, los quelitos sobre todo. ¿Quelites? Quelites, sí, porque dentro de la promoción que hacemos de la gastronomía, principalmente son los quelites. Los quintoniles, los quelites cenizos, los guauzontles, las malvas. Hacemos tortitas, preparamos tortitas con estos quelites que van con quesito y algunas semillas sin grasa, asaditas al comar. Y para acompañar, pues preparo algunos molitos, como el encacahuatado, almendrado, pasilla, salsa verde, salsa roja y un caldillo. Entonces tiene la gente alternativas incluso para darle a los niños que puedan comer una tortita de quelites en un caldillo de jitomate. O para las personas en algún molito, ¿no? La gastronomía mexicana es muy amplia, no termina nunca. No, fíjate que hemos hecho una investigación de campo por los siete pueblos originarios de Tláhuac. Y ya tenemos dos recetarios, uno editado en 2016 y otro en 2020. Este de 2020 es de 150 páginas. Está a la venta aquí en la tienda de Sencali. Pero bueno, es una probadita porque es inmenso, es un caminar muy breve y no terminarías de recopilar recetas. Algo bien importante es que en Tláhuac hay pueblos lacustres, dos pueblos lacustres poco conocidos, que hay zonas de Chinampa, que es San Andrés Mísquic y San Pedro Tláhuac. Porque cuando se habla de Chinampa solamente piensas en Xochimilco. Cuando se habla de un paseo en Trajinera solo piensas en Xochimilco y en Tláhuac también lo hay. Cuando dices ajolote, dices el ajolote de Xochimilco cuando es de la Ciudad de México, ¿no? De México, pues. Entonces hay una riqueza cultural gastronómica, sí, tanto material como inmaterial en estos pueblos originarios. Y la comida pues de alguna manera te permite conocer, cuando tú preguntas una receta a los abuelos, te permite conocer cómo era el entorno, cómo era la biodiversidad, cuál era la historia, parte de la historia. Y sobre todo que cuando ellos te están platicando y ves personas muy longevas, pues bueno, sobre todo eso, ¿no? Que es salud, es sinónimo de salud, ¿no? Es el que tú decidas qué comer de lo que te da el campo, ¿no? Ahora tú sabes tantas alternativas que hay de comida que no son muy nutritivas. Y pues bueno, aquí tenemos varias alternativas de la cocina tradicional. Bueno, pues muchas gracias por contarnos sus recetas, sus ingredientes y toda esta diversidad. Ha llegado nuestra hora favorita, la comedera. Aquí tenemos bistec en pulque y tortillas de maíz azul. Así que vamos a probarlo, se ve muy, muy rico. Me gusta mucho que lo calientan así mucho, mucho, porque me gusta comer bien calientito. Así que vamos a probarlo. Miren, miren. Con arrocito y fríjoles, obviamente. Muy rico. Sabores tradicionales mexicanos. Nunca he probado estas tortillas de maíz azul. Vamos a probarlas. Calientitas, calientitas, muy ricas. Me parece interesante que le coloquen pulque a la comida. Con sus frijolitos. Sí se le siente, ¿eh? Se le siente el pulque. Vamos a comer y terminar borrachos. Ah, no mentiras. No se empezó a llover, pero ni modos, mijo. Seguimos aquí comiendo. Sí, estás abriendo, mi hermano, que hay aquí. Gracias. Y se siente una cazuelita muy casera, de un sabor muy caserito. Está muy rico. Bueno, mijo, sí, qué mejor manera de cerrar este video que mostrándoles este mini mercado, que en realidad no está tan mini, está muy grande. Hay diversidad de tipos de moles, bueno, miel, productos para la piel, productos muy, muy saludables. Por aquí estaba encontrándome con alguien que me estaba explicando que hacen pan dulce, pero a base de, bueno, todo libre del gluten. Así que este también es un espacio súper interesante para que vengan y con su familia y coman saludablemente, porque sin duda alguna se ve que hay productos auténticos, mexicanos, pero al mismo tiempo, pues que se les pueda cuidar su salud, ¿no? Por aquí, de comer, de no comer, de todo, así que chévere. Pues bueno, mis queridos, hasta aquí hemos llegado. Ya comimos, nos mojamos, exploramos los pinos, así que definitivamente un plan para disfrutar con toda la familia, no se lo pierdan, de verdad vale mucho la pena. Y bueno, ya saben que si les está gustando este video, me quieren apoyar, es muy fácil, lo único que tienen que hacer es dejarse el like, suscribanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales, estoy con Alexa López Col. Sin más, qué mejor lugar, qué mejor momento para decir mi frase favorita, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video, háganle a ver, mi hijo, chao, pues.